Carmen Pardo, Secretaria Seral de Turismo de la Junta de Galicia, sigue poniéndonos al día de los avances en su área. En concreto, la utilización de lo último en tecnología y nuevas profesiones, como la de Community Manager, figura muy utilizada en el mundo de la promoción turística. Bueno, pues con mucho orgullo, debo decir, y muy humildemente, porque es un trabajo de Turgalicia, realmente, es verdad. Turgalicia ha sido la primera institución turística de este país, de España, en tener un Community Manager. Nosotros teníamos, hasta el año pasado, pues un grupo de personas que atendían un teléfono, era un call center, y cuando el turista potencial o el turista no potencial, pero curioso todavía, quería preguntar información sobre Galicia, se la daban de forma reactiva, es decir, yo ya me pido la información, me la envían por correo electrónico, o simplemente me la dan por teléfono, o me gestionan una reserva con una casa de turismo rural. Desde el mes pasado, mes de noviembre, como digo, somos la primera comunidad autónoma, con un Community Manager, con un Social Media Center, para decirlo concretamente con el término anglosajón, aunque no se deben abusar de los términos anglosajones, y ahora hemos pasado a ser proactivos, es decir, nosotros estamos continuamente mandando al mundo mensajes sobre el destino Galicia. En tan solo 15 días, cuando iniciamos este reto, este desafío, hemos conseguido aumentar en más de un 30% la productividad de este equipo de personas, y en estos momentos, el 50% de su trabajo es más de mandar mensajes y de mandar informaciones sobre Galicia, que el de recibir peticiones y contestarlas. Por lo tanto, estamos contentísimos con este giro que hemos conseguido dar, y a partir de ahora, pues seguiremos desde luego en esta línea, hay que seguir trabajando en ferias, hay que estar presentes físicamente, pero cada vez más de forma virtual y en el mundo online. Aunque mucha gente todavía no está familiarizada con estos conceptos y aplicaciones, desde Galicia 10 Televisión queremos aplaudir la apuesta de Tour Galicia por las nuevas tecnologías. Este canal es buena prueba de ello, de cómo se puede llegar a todo el mundo, desde un ordenador portátil o un teléfono móvil para promocionar el turismo de una comunidad autónoma.